Buenas noches, damos comienzo a la rueda de prensa de José Luis Oltra. Dejamos que empiecen preguntando a los medios que nos visitan. Buenas noches, míster. Una vez más, lo que no se le puede negar al equipo es garra, pelear hasta el final. Antes incluso de desempate a dos ya hubo ocasiones de empatar y al final una vez más en prolongación se acaba consiguiendo un punto que, ¿cómo valora? Supongo que de manera positiva, ¿no? Valioso. Bueno, yo creo que es muy valioso por muchos motivos. Por la entidad del rival que ganando hoy se metía en ascenso directo y no ganando, sigue peleando el ascenso directo y está en playoff, que no había perdido de local y sigue sin hacerlo. Es un equipo que ya habíamos dicho que tenía muchos argumentos y que andaba en un estado de ánimo y de forma bueno y cuando se te pone por delante y queda tan poco, pues hay que darlo por bueno. Porque es el quinto partido consecutivo, sin contar Reus, que el equipo no pierde, habiendo jugado en campos y ante rivales complicados. Y luego porque el equipo está vivo, ya lo dije la semana pasada, tiene capacidad de reacción, pelea hasta el final, lo busca. Yo creo que nos hemos puesto muy pronto por delante en una muy buena jugada y luego en la primera parte ellos tienen mucho ímpetu, aprietan mucho, con acciones a balón parado, con la presión, con intensidad, te van metiendo. Nosotros no hemos estado mal defensivamente, pero tampoco hemos estado ni muy presionantes ni sobre todo muy finos con el balón en la primera parte. La segunda parte ellos se encuentran, bueno, llegar el gol del empate antes del descanso les da mucho ánimo y nada más empezar, pues casi lo mismo que nosotros, pero al revés, se encuentran con ese gol, se encuentran que es un golazo, lo buscan, es una jugada preparada, le sale además perfecte, marcan un golazo. Pero nosotros hemos tenido capacidad de reacción, hemos arriesgado, lo hemos buscado, Tomeu hace un par de paradas buenas, pegamos un larguero, incluso, con mucha suerte, pues la última, después del 2-2, es la jugada de Naranjo por banda, que si llegamos a finalizar de otra manera, pues nos llevamos el partido. También ellos han tenido alguna, una parada muy buena de Dani, arremate de cabeza de Zozulia. A mí no me parece sinceramente injusto, me parece un punto justo, merecido, buscado, en un partido bien disputado por parte de nuestro equipo y que hay que valorarlo, sobre todo porque cuando consigues ese punto al final hay que darlo por bueno en un campo tan complicado y en una categoría como esta, pues todo lo que sea puntuar fuera de casa, es bueno, es una lástima que, bueno, va a seguir el rumrum de que no ganamos fuera, de que nos hemos puesto por delante y a lo mejor no hemos sabido mantener esa ventaja, pero creo que hay que ver qué rival y qué campo teníamos hoy para jugar. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. La variante que has introducido de entrada con los tres centrales, con Suso y Isma por fuera, ¿te ha convencido, te ha gustado el desarrollo del partido? Hasta muy al final no has roto la línea defensiva con la entrada de Borja Lasso. ¿Te ha convencido con el 0-1, con el 1-1, incluso con el 2-1? Pues mira, Óscar, esto ya lo he explicado antes de empezar el partido y lo digo siempre. Cuando haces un cambio así, que a mucha gente no lo va a entender porque no cambias tanto el modelo, cambias la posición de partida, si no ganas, pues es más difícil de justificar. Pero yo cuando hago algo así es porque sé como lo que quiero de mi equipo, principalmente, que es ganar. Siempre hago equipos para ganar, en casa y fuera, y porque conozco bien al rival. Y entendía que teníamos que jugar con tres centrales hoy, que era un buen día en el que podíamos jugar otra vez con tres centrales, pero luego todo lo que hemos hecho, si yo hubiera querido hacer un equipo defensivo, pues mira, una de las decisiones que más me ha costado en mi carrera es no poner a Raúl hoy. Primero porque es un chico excepcional, segundo porque se merece tener más participación, y tercero porque es un jugador importante para nosotros. Sin embargo, entendía que lo correcto para el equipo era buscar jugadores en esas facetas, en los carriles, con mucha más vocación ofensiva. No es que me deje de dar la razón que haya marcado sus usos, es que creía que el partido era para tener, pero en la primera parte, sobre todo, no hemos tenido tanto el balón como para... Hemos tenido un par de acercamientos al principio, un cambio de orientación de euros que se mete Isma, pero nos ha faltado un poquito más de claridad para poder participar la gente ofensiva. El planteamiento para mí, a pesar de jugar con tres centrales, era un planteamiento ofensivo y valiente, o esa era la idea y es lo que he transmitido y es lo que he buscado, pero delante hay un rival que te pone, insisto, mucho ímpetu, que te pone muchas ganas, que te pone mucho entusiasmo, que te va apretando, que te encima, que te presiona, que es intenso y que es difícil de contrarrestar. Pero a mí, durante muchas fases del partido, con cosas buenas y cosas menos buenas, pues mira, uno de los motivos de jugar tres centrales era defender los centros laterales. El primer gol viene de un centro lateral. Bueno, pues esto es la grandeza de este deporte, ¿no? Pero no estoy ni mucho menos descontento de cómo ha competido el equipo. Luego, cuando ya había que arriesgar mucho al final, pues hemos jugado con cuatro atrás y con toda la gente ofensiva que nos quedaba. Y, bueno, hemos tenido poco de fortuna en el empate, aunque es una buena jugada de Filipe. Y luego, como digo, pues la última para poder ganar. Hola, buenas noches, José Luis. Teniendo en cuenta todo el resultado, las sensaciones de esa dinámica que usted tantas veces ha nombrado, ¿siente que después del resultado hoy está más cerca que nunca la permanencia? Es partido a partido. Esto es un tópico que utilizamos todos los entrenadores, pero no, es que vamos a ver cómo acaba la jornada, pero lo importante es lo nuestro. Y no ganar fuera te sigue obligando y todavía queda un mundo. Y todavía el punto es muy bueno. Puntuar parece que no. Nosotros somos un equipo que hemos ganado poco. Bueno, no hemos ganado fuera de casa. Hemos ganado poco, pero sobre todo hemos perdido poco. Yo comento, el otro día hablaba en un análisis muy rápido y poco profundo que las tres eran el resultado fuera de casa y la falta de gol. Bueno, ya hacemos dos goles fuera de casa, que tiene mérito. Vuelve a marcar un delantero, que me parece importante. Pero yo creo que al equipo lo que le falta es eso, tener un poquito más de continuidad y que alguno de esos empates se hubieran convertido en victoria. Y probablemente estaríamos hablando de otra situación del equipo con los mismos planteamientos, las mismas ideas, los mismos futbolistas y todo igual. Había insistido, míster, en la previa de lo importante que era adelantarse en el marcador. Algo que fuera de casa solamente se había conseguido en Córdoba, que fuera el otro equipo el que tuviera que ir a remolque. Y aún así el Albacete marcó dos goles. ¿Qué falló o qué no salió también cuando con viento a favor no se pudo aguantar el resultado? Bueno, primero que te empatan antes del descanso y luego el segundo gol es nada más salir. Es que son goles los mismos que nosotros. Yo creo que si llegamos al descanso con resultado a favor y corregimos las tres cosas que nos faltaban, creo que hubiéramos encontrado el partido donde queríamos, pero no se ha podido prolongar en el tiempo. Ellos también juegan, también te buscan. Nos marca Zazulia, que es un futbolista que lleva una temporada sensacional, en una buena jugada, que él además es su fuerte. Y precisamente uno de los motivos, insisto, era lo de jugar con tres centrales para esto, que en muchas fases lo hemos podido contrarrestar, pero en esa jugada no. Y luego el segundo gol es un golazo. También si la segunda parte va transcurriendo, pues igual te meten tres, porque esto es el fútbol, pero lo normal es que ellos volcándose y habíamos hablado de tener un poquito más de criterio en la salida y un poquito más de paciencia y de calma con el balón, hubiéramos podido encontrar algún espacio para hacerle daño y para ponernos otra vez por delante, que creo que hubiera sido ya determinante. El otro día, ante los Osuna y hoy también, saliendo del banquillo, Filip hoy ha hecho un gol, ha también reaccionado el equipo a raíz de la entrada de Filip y demás. ¿Por qué te decides por Coniglio de entrada y manteniendo a Filip en el banquillo? Bueno, decisiones por el tipo de partido que esperaba. Yo hoy quería tener dos jugadores por fuera muy abiertos, muy ofensivos como eran su soísma, quería tener a Naranjo y a Paco que nos pudieran jugar entre líneas y creía que íbamos a llegar más por fuera para poner más balones al área y rematar y entendía que era el partido para Coniglio. Filip es un futbolista que cuando está bien y es determinante, es buenísimo, llevaba muchos partidos sin gol, la semana pasada no participa porque está malo durante la semana, sale muy bien del banquillo y bueno, pues aquí es lo mismo. Al final hemos tenido a Filip muchos tiempos, muchos partidos en el campo y le demandábamos gol y entonces preguntábamos por qué no jugaba el que estaba fuera. Lo mismo con Naranjo que ha hecho dos partidos que ha salido bien y hoy ha tenido recompensa en el trabajo y bueno, pues estas son decisiones que tomamos los entrenadores, Oscar. Y insisto una vez más, no yo, cualquier entrenador hace partidos, planteamientos y elige futbolistas para ganar, no porque me lo diga nadie, no porque haya sido fichaje de última hora, sino porque entiendo que son los futbolistas que pueden darnos cosas para ganar. Hoy Fernando, así como en Alcorcón me gustó mucho el rato que participó y la semana pasada hizo cosas buenas, hoy creo que no hemos tenido tantos balones para él y él no ha estado bien ni en la presión ni luego a la hora de aguantarlo, pero son días y claro, pues ahora es normal que se forme el debate de por qué tiene que jugar Pepito y no Juanito y a mí me toca pues aguantar y respetar las opiniones de los demás. Concretando la figura de Suso, quizás el futbolista a la que más ajena le era la posición era hoy él, hizo el gol, se adaptó bien, ¿cómo lo vio? A Suso ya en el primer día de la semana que le dije me está rondando esta idea, pero para ponerte aquí y le dije y me ofrece dudas, lo dije abiertamente y me dijo no te preocupes que lo voy a hacer bien, ya he jugado en esa demarcación y tengo que quitarme el sombrero porque para mí ha sido de lo mejor del equipo en sacrificio, en esfuerzo, en entender el partido, ha metido un golazo, ha desbordado, ha centrado, le ha dado un pase de gol a Nano que ha sido una lástima del control, no se haya ido para adentro, pero ha trabajado, ha acabado exhausto y bueno, pues está ejerciendo de capitán donde tiene que ejercerlo que es en el terreno de juego, así que no puedo más que alabarlo, darle las gracias y felicitarlo porque no me gusta individualizar, el punto es conseguido por un trabajo colectivo, por entre ese trabajo colectivo él ha estado en una posición que es verdad, que no es natural del todo, a un nivel muy alto. Vale, no hay más preguntas, gracias.